Y el Consejo del Poder Judicial rechazó un recurso de revisión presentado por Margarita Cristo Cristo, con el cual buscaba ser restituida como jueza de la Quinta Sala de Trabajo del Distrito Nacional, luego de que fuera cancelada por cometer faltas graves en el ejercicio de sus funciones. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, quien presidió el Consejo del Poder Judicial, tomó la decisión por considerar que la jueza destituida no ha aprobado que la decisión que la retira del cargo sea basado en documentos que hayan sido declarados falsos por un tribunal competente. El Tribunal Disciplinario estaba integrado además por los consejeros Etanislao Rodríguez Jereira y Leonardo Recio Tineo. Dispuso que la decisión sea comunicada a la Dirección General de Administración y Carrera Judicial y también al Procurador.